¿Lo he ido por aquí? Está cerrado ¿Pero falta una llave? Pues igual Pues ni idea Acabo de ver Un lagarto Estaba aquí Se ha pirado Se ha escondido No lo había visto hasta ahora Qué fuerte Hostia Tú, tú, tú Tú Podrías ayudarme a matar peña Mi padre, el rey Espera, espera, espera ¿Dónde vas? ¿Cómo que tu padre, el rey Espera? ¿Hacia dónde vas? Oye Un momento Vamos a seguirle Ya ¿Qué demonios hago? Pegarles Le he pegado sin querer otra vez Ahora ya me dan curas Ahora me dan bombas incendiarias Únicos de puta A ver, ¿para dónde vas ahora? ¿Vos aquí a donde querías ir? Es que igual abre la puerta de abajo ¿Te imaginas? No, se va para arriba otra vez Ah, pues que te jodan Pues que te jodan A ver, el señor este Me va a partir la cara Estaba aquí, ¿no? ¿Por dónde me salvo? El boss este me partió la cara Al otro día Me la voy a volver a partir ahora I la voy a volver a partir No, se fue No, se fue Me acaba de dar una patada Tremendo Me ha llegado a disparar, eh, joder Vamos, ven para acá No, 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 tú es a la vez no, eh Tú es a la vez no, tú es a la vez no, no hace falta Oh, yeah Le acabo de hacer un caño Entre las piernas Tremendo Me mebundo Por ahí no puedo ir, ¿no? Qué guapo el packstab Le acabo de colar una flecha entre las piernas, sí Ha pasado Ha pasado, ha pasado Ha pasado, ha pasado No, 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 no Vale A ver, este señor Nos va a partir la cara No quiero, eh, me da miedo Me deseo suerte Me deseo Todavía no le he tocado, eh Me encajo en la puta Ay Yo todavía no le había tocado Se puede hacer, se puede hacer No es tan rápido como yo creía Ostias Vamos, vamos De hecho me ha parecido más asqueroso el señor ciego que este ahora mismo Yo no sé cómo coños doy patadas, eh No tengo ni puta idea de cómo se dan patadas en este juego No sé cómo lo hago Ah, mira, sí Lo acabo de aprender a dar patadas Chachi No sé, no sé, no sé Os odio Cosas así, lo que me hace Es que me falta un montón de resistencia ¿Me han gastado puntos en resistencia? Sí, por favor Perro Perro del Dark Souls Del Dark Souls ¡Quieto! No me he quedado escuchando Bien sumado, franca Soldado de mierda Nada, el me va a decir el puto Achano que son buenos, eh Querlo de Dark Souls No me he quedado ¿Pero de Dark Souls? ¡Suscríbete! 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 No he podido hablar de mierda Realmente no he intentado Pero no sé si puedo Igual le puedo hacer parries Pero apartarse a ese señor Me da bastante miedo Bastante mierda Ah no, se falta de mierda No sé para qué sirve donar almas en el nexo Mejorar el nexo En plan El vendedor del nexo me venderá mejores cosas Y me Mejorará mejores ítems Podemos probar Y la verdad que no sé si lo funcionaría Y la verdad que no sé si lo funcionaría Y la verdad que no sé si lo funcionaría A la hora de A ver, Vladimir Vuelvete a Rumania Eso no se como no me ha dado Eso no se como no me ha dado Hijo puta Tengo, tengo, tengo muy poca resistencia Me ha tampalado, vaya que no Vaya que no No, muy poca resistencia Como se invoca en este juego Igual si invoco Puedo invocar Tendría que venir en vivo, no? Tendría que ir a este juego, hijo de puta Tendría que ir a este juego, hijo de puta Que le payas No, no, me han palado Tendría que ir a este juego Tendría que ir a este juego Malagrade, cariño ¡Suscríbete! 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 ¡Esta ya está! ¡Uli! ¿Qué tal y que era? ¡Tenemos la carga a tope! ¡Nada! Ahora no le estoy dando ni una Muerto Quisios arqueros sin fronteros ¿Todavía sigues por aquí? ¡Ojo! ¡Que va, cats! Me he pasado al jefe final del mundo Dragón Vamos a llamarlo, me he pasado al dragón Que era el jefe final de un mundo Me he cargado A todos los jefes Del mundo que he hecho hoy O sea, que solo me queda este sitio Solo me queda este sitio Y este señor Este señor que me parte la cara Este Este señor Oiga ¡Cafáate! Oiga ¿Seu pablo de esto? Oiga око ¡Uuuh! Pero si tengo la vida a tope no me mata Espérate, espérate A ver, Vladimir Un momento Un momento, Vladimir Un momento No, Vladimir No, Vladimir No, Vladimir Joder Puto, Vladimir Sé cómo gestionar a Vladimir No siendo greedy a la hora de atacar Posiblemente Posiblemente Gracias por Esa suscripción Te regalo Para Ikeras Que justo Acababa de ganjar El lurkeito Yo creo que lo has ajustado Vaya sí Deep Sim Sub Está feo Deep Sim Sub Está feo Ikeras Ya lo sabes Madre mía Vaya sí Por favor Llevas 68 Suscripciones Regaladas No te parecen Suficientes Más feo Estabir Sin dineros Dile a Gatet No sé cuántas Llevarás en el canal De Gatet Yo estoy hablando De aquí Aquí ahora mismo Aquí en cuerpo presente De aquí en el canal ¿Puedo decir De aquí No sé cuántas De aquí Esco No sé cuántas No sé cuántas Mierda, ¿a qué le he dado? 360 y pico La virgen Ahora a estudiar Quieres que sea leve Quieres que sea leve ¿Quién me está disparando? ¿Dónde me están llegando las flechas? No entiendo ¿Quién me ha disparado? Me ha disparado ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De dónde? Ah, vale, ya lo he visto El gilipollas Ofimierdiga Puf, qué pereza 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 A ver, vamos a tener otra conversación Con Vladimir Vamos a ver ¿Qué pereza Puf, qué pereza Puf, sé Pues, fíjate Igual me la empiezo a jugar A coger las almas e irme Intento mejorar lo del nexo Igual funciona Imagina Y como funcione A ver, Vladimir ¡Mir! Vale, no estamos brindis Luego nos puede procurarse O me deje cool Vendida En su armada Las caminas Ya Es que ya no sé Si es que tengo pocas taminas Si tengo una mierda de... No le voy a hacer parry No, voy a ponerme el escudo bulky Espérate Igual con el escudo bulky No me quita tanta estamina Otra muerte De hecho, otras dos Necesito dos muertes por ahí